...y Minas. ...y cuando cortaba Sánchez, Abel Hernández tiró libre indirecto que hace River con formento. Juega la pelota cortita para Brunelli, Brunelli abre por un costado, sacando para atrás ante, atrás ante, atrás para Brunelli. Cero a hacer el partido, 20 minutos de la primera parte, Peñarol, River por el torneo intermedio. Era un solo partido por esta fecha, ¿no Nachito? Así es, a las 18 horas, defensor recibe a Montevideo Wanders. La pelota vino para López, López tocó para Barones, pelea Barones. Corta Sarabia, termina sacando largo el vaquito Aguirre Garay. Pelotazo que va a terreno de River, la va a buscar Brunelli. Brunelli que cruza, jugando por el sector izquierdo para Vidal. Vidal frena, marcado por Sánchez, toca atrás la pelota para Viera. Lo viene a presionar Abel Hernández, la tiene Viera. Viera juega para formento, el arquero dentro del área, va tocando con el pie en dirección de Brunelli. Adelantó la pelota, trabó Menchenko con él, terminó sacándola en dirección de Trasante. Trasante que puede meter por un costado para Chopitea, prefiere jugar por el medio, marca Sarabia. Sarabia para García, García para Sebastián Rodríguez, abre para Hernández. Hernández que sale por izquierda, deja atrás para Rack, Rack para Sebastián Rodríguez. El toque para García, García para Sebastián, Sebastián mete al medio, viene para buscarla a Sánchez. Sánchez para Hernández, Hernández para Sánchez, Sánchez toca al medio, la busca Abel. Abel para Sarabia, Sarabia para Abel, Abel para Omenchenko. Omenchenko corre contra el área, la tiene Omenchenko, llega a Sarabia. La pelota a la entrada del área, la sacaron, le quedó a Sánchez. La cruza para Seba Rodríguez, el centro para Abel. La bajan, está, tira, gol. Gol. Detenieron Abel Hernández. El centro vino de Sebastián Rodríguez para buscarlo a Sánchez. Era una jugada que había arrancado mucho más atrás. Que por primera vez había encontrado la conexión entre Damián, Sebastián Rodríguez, Abel Hernández, el pato Sánchez. Omenchenko que por primera vez corrió por izquierda, tiró al área, la sacaron. Le quedó a Seba Rodríguez, la metió al medio, la fue a buscar Sánchez. Y el rebote favoreció a Abel Hernández, que quedó de frente al arco para definir ante Formento y marcar la apertura. Apareció Abel, a los 22, gana Peñarol 1 a 0. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. ¿Y cómo le costó a Peñarol encontrar el gol? El tanto que Sánchez tuvo que venir al otro lado, al izquierdo, para juntarse con Sebastián Rodríguez, para elaborar una jugada, para que Abel desprendiera en velocidad a uno de los que iba por afuera y la pelota le quedara nuevamente a Seba Rodríguez. Colocó muy bien la pelota al corazón del área. Tuvo la fortuna de que le pegan el pie a Sánchez y el rebote tiene atento Abel. Un poco de aire para Peñarol. Y pasamos por el VAR, se está chequeando el gol. Abel Hernández que lo gritó con todo allí sobre la tribuna. Henderson, Formento, el arquero de Arsenero que se enojó con alguno de sus jugadores, sobre todo por el desconcierto, se sigue chequeando. Arias que aprovechó para hablar con Damián García, con algunos defensores, para ordenar la salida del equipo de Peñarol. Pero ahora Barone, que sale a hablar con sus jugadores, se sigue chequeando, relator. Este del mundo. Tiro libre para River desde la izquierda. Va a levantar Chopitea, Piera, junto con Vidal, Brunelli. Está también Barone en el área, da la orden en el árbitro. El centro. Viera. Gol. De River, Gonzalo Viera, junto con Brunelli. Brunelli, en definitiva, es el que termina cabeceando. Pero la soledad en la que entraron los jugadores de River es para verla una y mil veces. Si no era Brunelli, era Viera. Y si no era Viera, era Chopitea. Y si no era Chopitea, era Alfonso. Y si no era Alfonso, era Chavo Díaz. Y si no era Barone, entraron todos solos al área de Peñarol. Peñarol, cabeceó Brunelli, arriba, contra el ángulo derecho. Pasa ahora el partido a estar empatado. River 1. Peñarol 1. Uno hace casi nada. El otro hace poquito. Están 1 a 1. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Y me quedo mirando la actitud de los jugadores de Peñarol. El golero mirando a sus compañeros como no entendiendo nada. Los centrales que se miran uno a otro. Sancho es que abre los brazos. Peñarol pasivo en el fondo. El centro al área. Nadie marcó. El golero no atacó la pelota. Y Brunelli solo decreta el empate. A poco del cierre del primer tiempo, Peñarol se va a ir siendo un saco de nervios al descanso. El desconcierto en el área de Peñarol. Buscando explicaciones. Lima, Raco, Elo, la bronca del Pato Sánchez. Nada le importó a Brunelli que lo gritó con todo. Todos abrazarlo a él. Aprovecha el Chavo Díaz para hablar contra Sante. Lo empató el darsenero. Conte con gustito lo de antes. Qué livianito está el partido, relator. Aprovecha y tomando una pizza en 0.0. Rica, liviana y sin alcohol. Está formando para devolver la pelota. Demora el saque. El arquero de River. Primero iba a tocar en corto. Ahora saca en largo. Levantando la pelota hasta la mitad de la cancha. Donde viene a buscar para Peñarol. Rack le queda atrasante. Tirado en largo para López. Corre por derecha. Va al área. Saca Sarabia a medias. La pelota la tiene. Barone. Barone juega a un costado. Vino para Chopitea. Chopitea a la mitad de la cancha. Para Brunelli. Juega por el medio para Cristóbal. Cristóbal cambia a la izquierda. Va para la vega. Tocó por un costado. Escapó por el otro. Por el camino. Aguirre Garay. La vega y el centro. Gol. Gol. De River. Barone. David Barone. Terminó tocando la pelota dentro del área. Chica. Para marcar el segundo. Para River. Era la segunda vez consecutiva que la vega dejaba por el camino a Irre Garay. Ahora con los ojos bien abiertos la tiró al medio. Y entró Barone para definir. River lo da vuelta. Gana 2 a 1 sobre Peñarol. Ta-ta-ta-ta. Trece a cero. Si no lo sentís, no lo entendés. Y acá me quedo mirando a la gente que está juntamente atrás del banco de áreas gritándole cosas. La gente se la agarra con el técnico. La vega lo dejó como un posta a Irre Garay. Por segunda vez consecutiva. Fue al fondo. Tiró el famoso centro de la muerte. Y ahí, en el corazón del área, apareció Barone para pegarle esta puñalada a Peñarol en el campeón del siglo. Y la bronca de los jugadores de Peñarol. La felicidad, la alegría de Faustino Barone. El abrazo con David Barone ahí en el banco de suplentes. Arias que se calienta, que llama Ventancor. Una nueva variante en Peñarol. Y la bronca de los hinchas Aurinegros. Tacu, Jacoba Sánchez, Aguirre Garay. O sea, termina trasladándole el técnico. Yo creo que ahí está la responsabilidad del técnico. En la construcción original del equipo. Y en los cambios. En donde pone jugadores que, lamentablemente, están recién comenzando. Y que no pueden enfrentar una situación como la que está enfrentando en este momento Peñarol. De alguna manera los termina metiéndole un lío. Mirá el tercer gol de River. ¡Gol! ¡Gol de River! Otra pelota por izquierda. El toque al medio. Y creo que aparece nuevamente Barone. ¡Correcto! ...de zurda a la izquierda de un arquero que quedó parado en el medio del arco como estaban parados los defensas. River gana 3 a 1. ¿Y con qué se come esto, señor Hans? 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Justamente es la pregunta, ¿no? ¿Con qué cubierto se come esta comida? Increíble. Otra vez le ganan por el sector derecho defensivo de Peñarol. Ahí donde intentó llegar Sarabia para cerrar. Ahí donde River le ganó con anterioridad. Aguirre Garay que ya no está en la cancha. Y justamente River, con esa arma letal de poner un hombre por ese sector y tirar la pelota al medio donde Barone entra solo al corazón del área para definir, le pega otro duro golpe a Peñarol. Esto probablemente traiga secuelas. Porque una cosa es perder y otra cosa es perder de la forma en que perdés. Y la alegría, la felicidad de los hinchas de Arseneros que se vinieron hasta el campeón del siglo. 17 años para Faustino Barone. Su primer partido como titular en el equipo de Arseneros y sus primeros dos tantos. Doble este contra Peñarol acá en el estadio campeón del siglo.